Yo estoy más preocupado que yo. Hay una cantera que yo no podía llamarlo desastre ecológico, es la cantera que está en la calle, si no me equivoco, Colón y Ruta 191. Es una cantera que no está cercada, una cantera que tiene una profundidad importante, ha actuado con la eficacia que lo caracteriza el juez de falta, tiene una multa de alrededor de 400, 3.000 pesos y vamos a tomar las medidas pertinentes, eso tiene que ser alambrado, eso tiene que ser protegido para los distintos habitantes o para los distintos chicos que circundan la zona. Si algún vecino de Salto recorre ese lugar, es llamativo la profundidad que tiene esa cantera y aparte de no tener la habilitación correspondiente por parte de minería y por todos los otros estamentos que están reglamentando e inscribiendo las canteras, esa cantera tiene otro problema más serio, dos pozos de agua que creo que son el 23 o el 24 o el 22 y el 23 están circundando la cantera. Hemos hecho los análisis correspondientes, estamos a la espera de los resultados de los análisis, pero no quiero que esa cantera provoque un desastre ecológico dentro del pueblo de Salto. Me parece un grado de irresponsabilidad total tener una cantera de semejantes dimensiones, no es de hoy que la hemos visto, pero el juez de falta está en el tema, ya hay una multa, si no me equivoco, de 400, 3.000 pesos para la cantera y de ahí en adelante tendrá que venir el gobierno provincial por parte de los PDS y tendrán que venir, y le digo a aquellos que gozan o que tienen interés con respecto a la ecología, que vayan a ver eso que realmente es llamativo. No se puede trabajar más con una cantera, más con dos pozos de agua, voy a repetir, que me contaminen las napas y que se siga sacando en forma desmedida agua porque esa cantera nunca va a poder ser tapada porque es imposible por la cantidad de tierra que falta. La profundidad es tremenda, lo mínimo que pedimos para arrancar es que ellos se alambre por el peligro de los chicos que circundan la zona. ¿Quiere saber el responsable de la explotación de esa cantera? ¿Usted quiere saber el nombre? Yo le voy a decir el nombre. Es el señor Viola, OH Vial creo que es la firma, si no me equivoco, el responsable es el señor Viola. Canteras hay muchas en Salto, solamente cuentan con habilitación dos canteras nada más. Ah, no sé, ahora lo voy a decir mucho. Hay dos habilitaciones nada más de todas las canteras que hay en Salto, dos que están habilitadas como corresponde por minería provincial y minería nacional. Ahí la municipalidad solamente, o sea, en las habilitaciones no tiene competencia, para el uso del suelo lo maneja lo que es minería. En el caso de la cantera de Viola no tiene ninguna habilitación, es un expediente viejo, solamente lo que se hizo falta es la decisión política que está tomando el Intendente, ¿no? Porque hay antecedentes ya, no es nuevo que ahora lo encontramos con la cantera, no. Hay una explotación económica, clandestina, donde la provincia está notificada, donde la municipalidad hizo actuaciones anteriores y faltaba una decisión política de terminar con esto. Porque el daño ambiental, que es lo que nosotros estamos protegiendo, es gravísimo, es gravísimo y está contenido en el Código de Faltas Municipales, que es provincial también. O sea, dimos conocimiento a minería nuevamente para que intervenga y tome cartas del asunto. Sé que han actuado, no con la eficacia y con lo que nosotros estábamos esperando, pero bueno, lo que han hecho ahí es un desastre. Hay otra cantera que está habilitada, que es la de Viale, es así, está habilitada, y entiendo que los hermanos Siste iniciaron el trámite de habilitación. Hay gente que se está moviendo en ese tema. Pero ninguna de esas que no están habilitadas tiene el estudio de impacto ambiental, que es un requisito esencial para poder abrir una cantina. Ahí se abrió, se estropeó el suelo, si bien el señor Viale es propietario del terreno, pero no podemos hacer lo que queremos con nuestra propiedad. Cuando más se hacen perforaciones de 20 metros, de 12, 13, 15 metros, donde se contaminan napas, es mucho el daño ecológico que se hace.